Y al término de los actos y antes del desfile cívico-militar, tuvimos la posibilidad de dialogar con el vicegobernador de la provincia, el doctor Gustavo Canteros. Así es, efectivamente, un día tan particular, un día hermoso, un día bendecido. Recién decía el sacerdote también, tuvimos días de lluvia y es un día particular. Así que qué mejor que hacerlo en el marco también de los chicos, de los adolescentes que lo recuerdan al general con mucho respeto, como debe ser y con mucho reconocimiento a todo lo que ha hecho por nuestra patria y por países vecinos. Bueno, doctor, esto, lógicamente, haciendo un poco de historia, la presencia de los granaderos, la presencia de tanta gente, a pesar de las condiciones climáticas, pone de manifiesto la figura del general San Martín. Así es, efectivamente, desde luego que sí lo pone en valor permanentemente. Yo creo que no hay nadie en el país que no pueda honrarlo, que no pueda recordarlo, que no pueda reconocerlo. Y actos como estos, con características particulares, emotivas, en las que se recuerda a sus padres, a sus hijos, su deceso, son hechos importantes. Hay que tener presente siempre a nuestros héroes, a San Martín, al general Belgrano, al tamborcito de Tacuarí, bueno, por supuesto, a nuestros héroes de Malvinas, a los que siempre los reivindicamos y los recordamos con tanto dolor. Bueno, no puedo apartarme de la parte política en un día como este, tan importante, pero la política y el destino de Corrientes también lo es, para todos nosotros, ¿no? ¿Veo un año complicado? No, ojalá que no. Yo veo, por lo menos, lo voy a poner lo mejor de mí, para que en el lugar que me toca estar, que es el Senado de la provincia, sea un año en paz, sea un año de buena producción legislativa, sea un año que podamos avanzar, de eso se trata. Más allá de los distintos turnos electorales que sabemos van a existir, vamos a ponerlo mejor para que la producción legislativa no disminuya. Bueno, porque por allí le va a tocar algo duro, ¿no? Las trabas por cuestiones de oposición y demás. No, pero vamos, yo apelo a la buena voluntad siempre de la gente, apelo al diálogo, por sobre todas las cosas, y a priorizar los intereses de Corrientes. Eso es lo más importante, eso es lo más valioso, y en eso me van a encontrar siempre al frente.